¡Hola chicos y chicas! ¿Por qué se encuentren? Muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal, muchachos Y esta vez nos encontramos en la serie de nostalgia, muchachos Esta serie, pues queda nostalgia, ¿no, muchachos? No, mentira, empezamos, dejamos el capítulo anterior, muchachos Episodio en el cual llegamos por acá a una zona como de explosivos O bueno, ya fuimos al barco, agarramos los explosivos Y ya estamos a punto de irnos Si no, si, bueno, si se acuerdan bien y si se los olvidó, pues yo los recuerdo Nos tiramos el día de ayer por acá, muchachos Y bajamos a esta zona porque yo pensé que era por acá Pero no, no es por acá, muchachos Me tocó ver un video, pues porque, bueno, que se le puede hacer a la vía Yo no entendí por qué esta vaina no estaba funcionando ¿Y saben por qué no estaba funcionando? Era porque tenía que stackear esto, muchachos Stackeé a 5 y ya no los stackeé Y miren lo que pasa, pues, bueno, cuando stackeo los 5, ¿no? Jennifer, tengo los explosivos, ¿dónde estáis? ¿Hola? Mierda ¿Hay alguien ahí? Jodido extranjero Pensabas que ibas a salirte con la tuya, ¿eh? ¿Qué quieres, Jeff? Mis jefes están muy enfadados ahora mismo Y podría avisar a la cúpula Pero mejor no molestarnos con tonterías como esta Has metido las narices donde no te llama Así que sal de donde estés Y prepárate para morir, maldita escoria No tienes ni idea de lo que haces, Jeff Te has juntado con el enemigo Así que lo siento, pero no voy a dejar que me detengas Por lo que he oído, ahora mismo estás ahí solito En mi depósito de armas Bueno, no me cabe duda De que trabajas para esa asquerosa Y te he enviado a tu propia muerte Tengo aquí a mis hombres esperando para hacerte pecadillo Así que no compliques más las cosas, chaval Y sal de tu escondite Bueno, ¿qué coño? ¡A la mierda! ¡Venga! ¡Acabás con él! Uy Bueno, muchachos Uy, escapa del barco Están cargando mapa Parece que van a empezar a llegar oleadas y oleadas De estos bribones Y pues obviamente me van a intentar asesinar Parece ser que a Jennifer la capturaron Y bueno, a lo que vendrían ser nuestros amigos, muchachos Los capturaron Entonces ahora tenemos que, bueno, huir del barco Salir de acá Ilesos Y comida, muchachos Claramente Nuestros objetivos son Acceder a la cúpula Se me olvidó hablar Acceder a la cúpula, muchachos Y destruir la antena Vale Esos son nuestros objetivos principales Así que Let's go Let's go, muchachos Vamos, vamos Vamos a acabar con estos bribones Ole, hop ¡Muere, muere! Uy Uy, hay que tener cuidado Porque acá no puedo disparar casi bien Venga, venga Listo Yo creo que si fuera Acá estaba ahí en el jueguito este La vida real Ya me hubiera muerto como unas 500 veces Porque Esas balas no apuntan para donde yo quiero, muchachos Esas balas no apuntan para nada donde yo quiero Apuntan donde quieren estas balas Dice Apunta para allá Bueno, me voy para el otro lado ¿Por qué no? ¿Por qué no irme para el otro lado? Cuando se quiere que me vaya para allá Para que no lo asesinen Cuando te puedo trolear un poco A ver Fuera He descubierto Que apuntándole a los pies, muchachos Parece ser la opción más eficaz Para asesinarlos O bueno, eso es lo que pienso yo Fuera Exacto Exacto, muchachones Asesinados totalmente Ok, muchachos Disculpen por esa pequeña pausa Es que me tocó ir a hacer algo Pero no pasa nada, muchachos Seguimos peleando contra estos brigones Me quedé un momento de FK Y estos brigones aprovecharon, muchachos Y me hicieron la morición La morición instantánea Creo que fue este señor El que me asesinó Mientras estaba FK Muy cochino de su parte, la verdad Pero pues bueno Que se le puede hacer a la vía De hecho yo iba a coger el botín Que iba a curarme Pero este brigón dijo No, no, no No señor Usted no se me cura Y me asesinó Fuera Fuera Listo Si bien, muchachos No son rivales para mi Salida Uy Uy, bueno Ahora toca por el muelle, muchachones Por el muelle Imagino que será más peligroso Era donde teníamos que encontrarnos Con Jennifer En un principio, muchachones Ahí está Unos botiquines Vamos a ver si de pronto No hay lugares escondidos Que es lo que quiero ver, muchachos Los lugares escondidos Ya saben que yo soy Pero totalmente Viciado a estos lugares escondidos No me puedo subir por acá Acá es para mejorar Hace rato no puedo mejorar Necesitas piezas Pero necesito piezas De que muchachos Necesito munición No, quien sabe Porque no me deja mejorar Esta vaina, muchachos Pero por algo No me deja mejorarlo Uy, esto será un lugar escondido Bueno, lo bueno Es que me deja regresarme Así que Pues no pasa nada Acá hay cofre con balas Vale, está bien Está Gucci Imagino que será para adelante Así que pues Esto debe ser como balas escondidas O puede que también sea un lugar escondido ¿Por qué no? O sea, como un refugio escondido De todos los que hay Pues por todo el mapa Eso sí No los he encontrado todos Creo que me faltan como tres Bueno Ah, no En realidad no sé cuántos refugios me faltan Lo que me faltan tres Son los coleccionables, muchachos Eso sí Ya estoy a nada Literalmente a nada de conseguirlos Pero pues bueno Aún no los consigo Bueno, creo que a priori O bueno Por lo que puedo ver No hay nada más por acá, muchachos Absolutamente nada más por acá Así que Sigamos con nuestra aventura Siempre con el ojo abierto, muchachos Siempre con los ojos abiertos Que no haya ningún lugar escondido Ningún botín extra Que es que No sé por qué Ahí estás Soldados, atacad Rayos Espera, a ver Espera, a ver Tutururun, turun, turun Turururun, turun, turun Ahí está Ahí está Uy, jue madre Esos son re rápidos, ¿no? Fuera, fuera Y... Tururururu Fuera Uy, casi le doy Fuera Vamos Uy, lo oigo re duro No sé si ustedes lo oyen tan duro Pero yo sí lo oigo Pero... Fuertísimo Eh, no, gracias No la quiero Muy amable ¿Será que tengo que asesinar Ese brigón de allá? No, no No tengo que asesinar Ese brigón de allá Debo subir el primer objeto Uy, 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 uy Ah, me está disparando Con esa cosa Ey, ey, ey No, no, no Y esos hacks Está re hackeado, muchachos Miren dónde estoy escondido Bueno, ni modo Pues me voy para allá Ah, no No puedo ir por allá Ah, sí, vea Ah, no, no, no What? Bueno, pareja Si tengo que asesinar Este brigón, muchachos Venga Ahí está Ah, ok, ok Sí, sí, sí Ya había que hacerle Un poquito de daño, muchachos Uy, 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 uy Calmaos, calmaos Se pegaron entre ellos Epa, epa Batalla épica Chan, chan Chararán, chan Charachan, chan Charachan, chan Espera, a ver, espera ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? A ver, porque corren tan rápido Estos señores Van, van mamadísimos A ver A ver Miniatura 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 Yo soy el cam Esto es modo cinemática, muchachos Yo soy el cámara O cara Camarógrafo Se me olvidó hablar Camarógrafo No, me la puedo creer Por cruzarme en el fuego En el fuego En el fuego En el fuego Morí A ver, fuera Y sumerse Fuera si es tan amable Fuera si es tan amable Exacto Dale a los pies, muchachos La clave La clave Lechito, muchachos No, gracias Uy, uy, uy A ver Si volviste, Bribon Ah, ok Fuera Ahí está, ahí está Ah, esto es como una boss fight Se podría decir Una pelea de bosses Vale, vale Porque yo también soy un boss Claramente No, mentira Es una pelea contra el boss final Que sería Jeff Que ya le ha dado como 5.000 5.000 ¿Qué? No la quiero No la quiero, señor Ay, what? ¿Y eso? Tenga Tenga Ahí está No, no va a morir No, no va a morir Uy, uy, uy Pero es que ahora se puso como medio agresivo Y está utilizando Sin control La metralladora Y se le pueden acabar las balas Lo que es malo para él No para mí, la verdad Para mí es buenísimo Que se le acaben las balas De hecho Si yo no tuviera balas En esta parte Me darían O como es la vaina Ah, sí Al terminar cada cosa de esta Me dan balas Si se preguntan ¿Por qué medio boli ahí? Es porque, no sé El juego quiere que vuele Muchachos Quiere que sea Superman Ey, what happened? ¿Qué pasó? What? Ay, crucé una barrera invisible Sin querer, muchachos No Me la container Tengo que pasar, muchachos Yo sí con creativo No me gusta Ganemos de dos Ajá Pero es que crucé una barrera Esa barrera Hay un bloque invisible acá Para que yo no pueda escapar De la batalla Y la crucé sin querer Lo cual no era mi intención Claramente Uy Mi intención pues era Asesinar estos brigones A ver Hay un brigón por acá Que tiene un cuchillo Que me está Me quiere robar todo Fuera Ahí está Gracias, gracias Y usted tiene como que Una armadura muchetada No, chaleco antibalas Me va a poner A ver Epa De hecho le robé El chaleco antibalas De ellos Y sin munición No me la container Ah bueno Tengo más munición Por acá A ver Se me calman Fuera Fuera Epa La virgen Uy casi me lo Me electrocuto ahí El del cuchillito El del cuchillito Ya que se calme Y listo Toma esta granada No, 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 no Si me da la granada Exactamente Si me da la granada Me hace la morición Instantánea No quería que me sea La morición instantánea Pero pues bueno Que le puede hacer a la vía Tenga, tenga, tenga No, pero le doy una bala Y se sale a correr Ve junto a Jeff Voy, 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 voy Voy junto a Jeff Muchachones Necesitas piezas Las piezas para que Si solamente estaba Revisando el tema De las balas Ahí está, listo Agarramos esto ¿Quién es ese Jeff? Ah no, eso es un graffiti ¿Será que me mandará Algún modo historia por ahí? Bueno, antes de subir Hacia allá arriba Imagino que es como La historia principal O sea Si, el camino principal Pues el camino principal A seguir Voy a investigar Uy, perdón Ahí tuve que tomar harto aire Voy a investigar un poquito Ah, no puedo Bueno Entonces tengo que ir Donde Jeff muchachos Tengo que ir donde Jeff A darle sus puñetas Como dijo Nietzsche Deja que los demás Acaben con tu sufrimiento Para no convertirte En su misma escoria Venga, hazme el favor Que acaba con Mi puto sufrimiento ¿Qué? Yo no lo hice He acabado con Jeff Y tengo los explosivos ¿Qué hago? Bien Uno de los motoristas Ir a buscarte por esa zona Encuéntralo No, muchachos Pobres cubitos Reunete con el motorista Saben, muchachos A mí me huele A que Jennifer es mala ¿Por qué? No sé O sea Ahorita que lo estoy pensando Me surgió Como estado existencial O sea Se me hace Me late Jennifer es mala Muchachos Es mala Está ayudando a la cúpula Pues a acabar con nosotros ¿No? Bueno No acabar con nosotros Si no se está utilizando Pues Bueno Voy a investigar un poquito Como ya les dije El mapa A ver si no hay algún easter egg O alguna vaina interesante Que pueda agarrar por acá No hay ningún easter egg No hay ningún easter egg Se me olvidó respirar Porque estoy tomando aire Muchas veces Y generalmente No lo hacía así Generalmente hablaba de seguido Pero bueno Estoy intentando regular Un poquito el tema del aire Porque a veces me quedo sin aire Y es como que Ayuda No puedo respirar Literal, muchachos Es así Es así A veces no les puedo hablar ni bien Creo que por acá Si es algo escondido O sea Porque Ajá Acabé de ver Ahí El símbolo del escondite ¿Sí? Ese es el símbolo del escondite Ahí estamos, muchachos Ahí estamos ¡Uh! Esa vaina Quitamos esto ¡Epa! Seis de diez lugares ocultos Me quedan cuatro Y no me la container, muchachos Me quedan solamente dos coleccionables Y tres escondites ¿Y será que sí estoy a la par, muchachos? ¿Será que sí estoy como... O sea Si me falta Si habré encontrado los escondites anteriores ¿O no? Es que esto también puede servir Como una guía para ustedes, muchachos Para que encuentren los escondites Pero No sé si los estoy encontrando todos Estoy encontrando una gran cantidad Pero no sé si son todos, muchachos ¿Sí? Debemos mirar bien el mapita Hola, motorista ¿Cómo estás? Jennifer quiere hablar contigo Sígueme Ok Eh, antes de... Antes de seguirte, señor Eh... Quisiera ver un poquito el mapa A ver Trabajo Quiero que lo sepas Valoramos mucho Lo que estás haciendo por nosotros Nunca lo olvidaremos, Jake ¿Qué se me hizo? Es que me fui a... Ah, ya lo vi Vealo Es que me fui a mirar de pronto Escondites ocultos En vez de seguir a ese señor No vaya a ser que Si hay un escondite Medio oculto por ahí Y me lo esté saltando Y después me va a dar un toque tremendo Cuando mire el video Acá Ah, creo que acá Ya no puedo disparar, muchachos No En esta partecita Ya no puedo disparar Toca sí o sí Seguirá el motorista Que ya lo perdí Eh... Bueno, es un camino Bastante lineal Así que No creo perderme Si le soy sincero Eh... ¿Qué es esto? Este señor, muchachos Está corriendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hizo? No sé Acá Eh... Bueno, pero nada Sin nada en la manita Alejo 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 Se me olvidó coger esta vaina, muchachos No ¿Por qué no se agarra esta cosa, muchachos? No lo entiendo Ya empezamos Ya empezamos con el tema De que no se agarran estas cosas Ay, Dios Cómo me encanta esto Gracias No sé por qué siempre le Le di doble click ahí No sé qué onda Si tendrá que ver algo el doble click Aunque no creo mucho la verdad Pero pues bueno Uy No Estas cajas ¿Por qué? La vida es así ¿Y el motorista qué se hizo? ¿Salió a volar o qué? Creo que el motorista sacó poderes Y salió a volar, muchachos No, y a mí me dejó acá con estas cajas Encartado mucho Literalmente embalado Con estas cajas Porque estas cajas La soy yo con toda mi vida Con todo mi corazón Por favor Ay, no A ver, por favor Solamente quiero llevarme una cajita Regálenme una cajita Yo no me pongo bravo Ustedes no se ponen bravos No nos estresamos Por una cajita Si ustedes me la regalan Yo felizmente me iré En son de paz Y no diré nada Pero si no me dan la bendita caja Para pasar al siguiente nivel Pues sí me va a dar un poquito de toque Y voy a intentar buggearla De esta manera Y la hicieron bien, muchachos O sea A ver si la hicieron bien Sí, pusieron un bloque invisible No puedo hacer la buggeadinha Porque acá, miren Fíjense Acá sí puedo saltar Ah, no De por sí no puedo saltar Me tengo que salir demasiado Y seré el salto Ah, ok Pusieron una barrera invisible Porque, miren Acá sí yo hago el salto perfecto De por sí puedo saltar Bueno A menos de que haya un bloque Ajá Y un bloque invisible acá, muchachos No puedo saltar por acá Bueno Hagámoslo como la gente normal O bueno Como la haría una persona normal Cogiendo cajas Pero sí que si no se cogen las cajas A mí me queda muy, muy complicado Cajas 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 Te lo juro que ya no sé qué hacer Cajas Ay la virgen Bueno Creo que lo puedo usar hasta que agarre esta vaina y ya volveré en breves Aunque igualmente ya lo iba a terminar Pero pues bueno Que se le puede hacer a la vía Bueno Lo va a terminar O sea No lo voy a poder usar Ya solo queda como un minuto Para que raro lo pauso A ver si la puedo buggear Epa De hecho si se puede buggear Si se puede buggear Espera a ver Ups No pero es que Creo que el salto está muy lejano Para poderlo buggear Killer Creeper no estaría orgulloso de esta buggeadinha Pero Que si le puede hacer a la vida Es que sus cajas no se cogen ni a palo Sus cajas no se cogen ni a palo Yo que hago con mi existencia No se puede buggear muchachos Cajas Te miraré fijamente Hasta el terminar de mis años No Sé que es el punto verde muchachos Ustedes estarán diciendo Mire el punto verde Mire el punto verde y les estará dando toc Pero es que miren Voy a mirar el punto verde Que supuestamente debería ser mirándolo fijamente Y No se agarra No se agarra No es que yo no tenga paciencia o algo Simplemente No se agarra ni a palo muchachos No se agarra esta cosa ni a palo Miren No se agarra Ay muchachos Estas cajas siempre me hacen sufrir De pronto el próximo capítulo Como esto de las cajas no es tan relevante El próximo capítulo intento pues Coger el tema de las cajas Y irme yo solito O sea Solamente llegar hasta este punto de acá arriba Donde el motorista subió Y pues ya Sigo con el video muchachos Porque acá digamos que no creo que sea Muy divertido A intentar Ver intentando A alguien coger unas benditas cajas Que no le quieren hacer caso Así que no se quieren agarra Muchachos Por algún motivo Razón o circunstancia Si estoy en Game Mode Adventure 2 ¿Cierto? Creo que si estoy en Game Mode Adventure 2 Muchachos No creo que eso haya dañado el mapa La verdad Porque pues Eso es para el tema de problemas Eso lo tienen que tener Más que contemplado Por ejemplo Yo que me salía el mapa sin querer O la zona de pelea Pues Si o si tenía que volver De alguna manera Y pues El creativo Era la única manera De hacerlo muchachos O de hacerlo Óptimamente Que no me demorara mucho Y que de pronto No fuera a romper algo más Que no debía No pero es que las cajas No se cogen ni a palo muchachos Pero bueno muchachos Yo creo que lo dejaría Por acá el video Muchachos De verdad Espero que les haya gustado muchachos Si hayan divertido Lo hayan disfrutado muchachos Y sobre todo Sigan like, suscriben y compartan Se agradece absolutamente De todo corazón muchachos Aquí en la campanita Para que no me pierdan Absolutamente Ninguno de las De los videos que estuve al canal Desactiven las teclas Especiales muchachos Y bueno Eso sería absolutamente todo Por el video muchachos Besos, abrazos Se me quedan en esta paz Y nos vemos En el siguiente Directo En el siguiente video muchachos Hasta la próxima Adiós Nos vemos muchachos Pudimos acabar con Jeff Pero las cajas Todavía siguen representando Un gran problema Para nosotros Y nos vemos en el siguiente video